¡Hola a todos los que nos están viendo en diferidos! Porque generalmente esta parte es la parte que terminan viendo todos los que nos están viendo en diferido. Si están viéndonos en vivo, me haría muy feliz en este momento. Y si nos están viendo en diferido, ¡Hola a ustedes! Básicamente hoy vamos a encontrarnos con otro Animiercoles para toda la familia con GeekoutTV. Mi nombre es Linu, como siempre. Mientras estoy espameando y mandando esto para todos lados y que nos vean por ahí para los que nos ven en vivo. Así que si me ven viendo la pantalla así como medio frenéticamente es básicamente porque estoy viendo de poder compartir esto con la mayor cantidad de gente posible. Mientras tanto esperamos a que se conecte mi compañero de aventuras, Fran, para dar comienzo a otro encuentro de Animiercoles. Este hermoso segmento que hemos creado para poder hablar de animación en todas sus expresiones y todas sus manifestaciones. Estaría bueno saber si alguno está conectado ya como para ir chequeando a ver qué onda, si se escucha bien, si no, si no. Bueno, esto saldrá como saldrá y esperemos que funque. Ahí está Tony Willis. Hola Tony Willis, ¿se está escuchando bien? Vos que estás conectado y que estás en el chat. Me podés dar una señal de vida en el chat y responder si estamos saliendo bien. Si no, hay que modificar la configuración de audio. Mientras tanto aprovechen a ver los que están viendo en Twitch o los que están en vivo o en diferido. Todas las animaciones que vamos a ver las pueden ver solo en Twitch. Se escucha en 3.20 KBPS. Genial, no hay nada mejor que un KBPS. ¡Hola Agus! Bienvenida a mi co-equiper de los lunes y de los viernes. Aunque en los viernes somos... Sí, no, estamos todos co-equipers. Yo soy el copiloto de Agus de los lunes. Bueno, decía que para todos los que están viendo por Twitch van a estar podiendo ver... Esto es el disclaimer de siempre. Van a poder ver las animaciones como se deben ver vistas, como fueron creadas para ser vistas. Si lo están viendo en YouTube, lamentablemente van a ver un manchón blureado y deformado. Porque si no, nada, YouTube se pone la gorra y nos baja el video. Y ahora hay algo que es, no sé, un grupo de no sé qué, que es el que reclama copyright. Ya estamos viendo de cómo evadirlo, pero... No, mentira. Pero sí, la cuestión con los copyright en animación es esto. Veníamos hablando la semana pasada de qué... Dijimos, creo que a lo último, si mal no recuerdo, hemos dicho un poco de qué íbamos a hablar esta semana en Animiercoles. Pero bueno, con las animaciones que estamos viendo de fondo se pueden dar una idea. Si no se dan una idea ya vendrá Pancho en unos instantes y directamente hablaremos sobre el tema. Que vamos a dejarlo para revelar cuando estemos en hora. Todavía estamos en previa, en momentos de spameo y de hacer que todo el mundo que no esté conectado se junte a ver esto. Es el famoso momento de aplaudir para llamar gente a algo que todavía no pasó. Así que si quieren y si están viendo en Twitch, lo pueden compartir a sus amigos. Si lo están viendo en YouTube, pueden compartir la grabación. Si están en YouTube viéndolos, ahora, antes de hablar y como un acto de fe, pueden comentar sobre qué creen que va a pasar. O viendo, nada, o suscribirse o hacer diferentes maniobras que permite YouTube. Como compartir, tocar la campanita, suscribir, toda esa movida que ya la conocemos y que estamos muy acostumbrados a ellos. Bien. Mientras voy seteando esto, esto, perdón. Esto es lo malo de ser conductor y operador al mismo tiempo. Tengo que... ¡Está todo listo! No es que tengo poco ánimo. Es como que estoy... No sé si es eso. Si era desde lo positivo o desde lo irónico. Pero por ahora vengo tranqui. Hasta que no explote, no exploto. La catchphrase es... No, la catchphrase ya la tenemos, que ya habíamos dicho. Y si quieren conocer cuál es la catchphrase, se tienen que quedar hasta el final del programa. Me siento como una radio sonal de Albuquerque. Sí, en este momento es como todo muy de radio. No voy a hablar de nada de lo que esté viendo, aunque técnicamente ya estamos en horario. Mi co-keeper tiene deberes en su hogar y no llega horario. Es lo que pasa cuando uno tiene hijos o hijas. O uno solo, o una sola. Agus sabe de qué es el programa de hoy. Ya estamos en horario, con lo cual podemos empezar a hablar un poco. Hasta que... Vi la rep del programa que haces los juegos 1.5. Sí, la rep de... Sí, 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 de... Ahora mañana. Gracias todo el ISO por vernos. Y el que entendió, entendió. Tal cual. Bien, me gusta que ya vaya tomando los propios modismos que van surgiendo en otros programas. E incluso en estos programas. Bueno, básicamente como pueden estar viendo en las animaciones que están de fondo. De lo que vamos a estar hablando hoy es un poco de la historia de Cartoon Network. Y pensar Cartoon Network, la semana pasada estuvimos hablando un poco como muy general de los programas de animación. Y como... Como se... Fue como algo nuevo directamente en la cuestión de la televisión por cable. Veinticuatro horas, dos, siete días a la semana, todo el tiempo animación. Y lo que era programación para chicos. Básicamente cuando hablamos de Cartoon Network, hablamos de un canal de dibujos. Para el que no lo conoce a día de hoy, es muy raro que no conozcan qué es Cartoon Network. Sobre todo si tienen mi edad, han pasado... Acá, como dice Tony Willis, el 90% de nuestra infancia hemos estado viendo televisión por cable. Y sobre todo programas para chicos. Y las dos opciones que estaban más presentes en Argentina, por lo menos que es donde hablamos. Eran Cartoon Network y Nickelodeon. Si bien teníamos, como ya dijimos la semana pasada, otros canales de cable. Como Magic Kids, o Cablin, o Big Channel. Cartoon Network y Nickelodeon era lo que estaba como más institucionalizado. Porque venía de afuera. Y tenemos esta cuestión de la mirada de lo de afuera está muy bien. Y por eso, este... Nada, tenemos esa mirada rara de ver mucho lo que está pasando afuera. Ray, Cartoon Network y Nickelodeon eran los que de afuera más influían a nivel local. Y acá llegó... ¡Mico Equiper! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Arrey! ¿Cómo va ahí? Perdón la demora a todos. No hay problema, no hay problema. Eh... Bien. Yo ya había arrancado. Yo ya había empezado... Me parece excelente. De la temática. Muy bien. Eh... Básicamente, entonces, lo que hablábamos es de esto. Cartoon Network como este programa que directamente se convirtió en una marca. Eh... Hoy en día, cuando hablamos de programas, o de canales, mejor dicho, canales de cable, hay canales que directamente los relacionamos con la marca. Como que la marca está súper presente. Eh... Pensamos en MTV, pensamos para música, pensamos en... De acuerdo o no con el contenido, pero en TN como canal de noticia. Eh... O canal de deporte y espien. Entonces, la idea de pensar al canal como una marca, eh... Está súper, súper pregnante. Y Cartoon Network es quizás la marca, o sea, el canal de dibujitos animados. El canal marca. Como marca. Exactamente, el canal marca como la más pregnante de todas. Sí. Más allá de que después empecemos a ver un poco en qué es lo que veía cada uno, y posiblemente uno miraba cosas que no pasaban en Cartoon Network. Eh... Pasaban... Eh... No sé, por ejemplo, veíamos los Caballeros del Zodíaco que no estaban en Cartoon Network. Para nada. Mirábamos la Vida Moderna de Rocco que no estaba en Cartoon Network. Y si bien la cuestión está deserializada, uno se solía mirar más en otros canales. La forma en la que esos canales construían la marca no era tan presente como Cartoon Network. Aparte, aclaremos algo. Hay una realidad. Cartoon Network va a ser un canal de afuera con sede en Latinoamérica. La programación que se daba en Estados Unidos no era necesariamente la misma que se daba acá. Por eso... Exactamente. Podríamos llegar a tener este tipo de cosas acá en Argentina o en Latinoamérica, en donde Cartoon Network para Latinoamérica pasaba, por ejemplo, los Caballeros del Zodíaco y en Estados Unidos no. Claro. Eh... De hecho, es súper interesante, sí, ver qué es lo que pasaba a Cartoon Network. Cuando hablamos de Cartoon Network como canal, en realidad no es ni por lejos el primer canal de dibujos animados a nivel ni nacional ni internacional. Cartoon Network arranca en el 92, cuando Nickelodeon ya tenía sus casi 20 años en el aire. No, casi 15 años en el aire. Entonces, de repente, ¿por qué a nosotros nos queda más presente la marca de Cartoon Network que la marca de Nickelodeon, por ejemplo? Hay una cuestión de esto, por ejemplo. Cartoon Network lo que hacía era generar un montón de separadores. Cartoon Network, cuando arranca en sí, y vamos a hacer un poco de historia antes de pasar a la cuestión más técnica, arranca repitiendo programas de Hanna Barbera, de la Warner Brothers, porque quien creó este canal dentro de la Turner Media Company, el Ted Turner, el que puso la tarasca para que se genere este canal, básicamente lo que había hecho era comprar derechos de dibujitos que no se pasaban en televisión y que eran los de la Warner o los de Hanna Barbera y que eran dibujitos que se habían pasado en canales como en un horario de esto que hablábamos la vez pasada de los sábados a la mañana o que ya eran viejos, ya estaban como bastante fuera, outdated. Que los derechos estaban económicos. Exactamente. Que no por eso significa que la calidad del producto era mala. No, para nada. Todo lo contrario, todo lo contrario. Eran muy buenos productos, pero que, como bien decía Fran, estaba barato el derecho, entonces salimos con eso. Piensen que, como dijo Lino, los primeros dibujos de cartoon fueron Hanna Barbera, las producciones de los 60 y 70 de Hanna Barbera, los picapiedras, los supersónicos, Tommy Sherry, Scooby-Doo, con lo cual no eran propiedades intelectuales así hot en on demand, ¿entendés? Era como si el kilo de McDonald's, del lado de McDonald's, para aquellos que entienden la referencia. Tal cual, tal cual. De hecho, Cartoon Network pasa un par de años sin generar contenido propio, sino esta cuestión de repetir. Y el primer contenido propio que generan desde Cartoon Network Studio es el fantasma del espacio costa a costa. Que la rompió, que la rompió. La rompió por varias razones. Primero porque fue como un remix de lo que ya tenían los derechos de Hanna Barbera, ¿sí? El fantasma del espacio, dibujito de superhéroes de Hanna Barbera. Entonces, ¿qué pasa si agregamos...? Ay, qué tos que agarró. ¿Qué cosa? No es un superhéroe. Es la idea del superhéroe, va por ese lado. Ciencia ficción. Va por ese lado. Pero el dibujito, no el fantasma del espacio costa a costa. Sí, sí, sí. El dibujito del fantasma del espacio no es un superhéroe. Es verdad, es verdad. Es ciencia ficción. Flash Gordon no es un superhéroe, es ciencia ficción. Ok, sí, ese terreno es debatible. Es un héroe. Dejémoslo ahí. Ok. Entonces, lo que empezaron a hacer es esta cuestión de remixar. ¿Qué pasa si yo tomo elementos de un dibujito, de un contexto, y lo descontextualizo y genero un talk show con eso? Y fue increíble. El fantasma del espacio de costa a costa fue increíble. Y fue lo que también le permitió, pensamos que estamos más o menos a la misma época en la cual MTV empieza a sacar a animadores que estaban haciendo cosas alternativas, cosas fuera de la norma, de lo común. Correcto. Entonces, Cartoon Network se suma a esta onda y dice, bueno, ok, listo. Empezamos a... Si nos fue bien con este, que fue el primer producto que produjimos y que es original y que nos fue súper bien, empecemos a sumarnos a esta onda y a producir dibujitos animados. Y es así que Cartoon Network empieza a sacar una serie de cortos que se llamaban... Ah, ahora se me fue el nombre. Pero que eran estos pequeños cortos de donde salieron justamente las chicas súper poderosas... ¿No fue animatun? Sí. O algo parecido. O que Cartoon... What a Cartoon... What a Cartoon creo que era. What a Cartoon... Algo así era. Sí. Tenía atún. No, no atún, sino atún. Venía con una lata. Claro. Pero a ver, ojo, Linu. Cartoon Network, tampoco fue que todos ustedes lo sabrán, no reinventó la rueda. Cartoon Network hizo algo que ya se venía haciendo en Estados Unidos, que era agarrar series que se vendían en paquete, como fue Robotech. ¿Sí? Series que se vendían en paquetes y adaptarlas al público local. Robotech son tres dibujos completamente que no tienen nada que ver japoneses. Con el Fantasma de Costa a Costa, lo que sí fue... O sea, esta cuestión de agarrar una propiedad y hacerle buses nuevas con otro significado, ya venía de Estados Unidos. Lo que sí hizo Cartoon como revolucionario fue agarrar un dibujito de los sábados a la mañana para nenes y hacer un producto apuntado al público adulto. Como fue, ahí lo nombraron, el talk show nocturno, como si fuese el... Que ya en Estados Unidos, en ese momento en los 90, estaba muy en boga el talk show. Bueno, hoy en día fue tipo, tenemos un talk show y no estamos pagando derechos porque simplemente le pagamos los sueldos a tres comediantes, pues las voces originales en Estados Unidos. Hay uno que es un flaco con unos pelos rojos muy estridente, que es el que hacía la voz de uno de los hosts, creo que era Zorak, si no. Zorak. Zorak. Pero bueno, nada, eso, quería meter el bocadillo ese. Claro, entonces tenemos esta cuestión de de repente decir, ok, lo alternativo, lo raro está pegando. Tengamos también en cuenta que, en paralelo, Nickelodeon estaba desarrollando shows como René Stimpy, La Vida Moderna de Rocco, Rugrats, MTV estaba con Ian Flux. Entonces, Cartoon Network dijo, ok, podemos arriesgarnos a salir de la norma y de lo que nos funciona, que son los dibujitos de los 50, 60. Y empiezan a hacer este programa, ¿de qué cartoon? Del cual empiezan a salir un par de dibujitos que tuvieron mucha relevancia y pegaron muy bien. Hay otros que no tuvieron ningún tipo de relevancia, entre los cuales se encuentra el, no es un piloto, pero es como un piloto de padre de familia. Un proto de padre de familia. Seth MacFarlane presenta la idea de un perro que habla con el dueño que tienen aventuras en este segmento, en el cual presentaron un corto y nada, no tuvo relevancia, no lo siguieron. Pero los que tuvieron relevancia fue, por ejemplo, el laboratorio de Dexter y las chicas superpoderosas, que salieron de... Johnny Bravo. Johnny Bravo. Coraje el perro valiente también. Coraje el perro valiente. Johnny Bravo. Las chicas superpoderosas. Eddi Eddi. ¿Cómo se llamaba el otro? Los chicos del barrio. Más nuevos. Sí, es como de esta onda. Más nuevos, obviamente, porque a medida que fueron pegando también esto del... Que Cartoon... Creo que era Que Cartoon. Vamos a decir que es Que Cartoon. Por ahora. Que Cartoon se fue manteniendo porque obviamente les garpaba y obviamente iban saliendo cosas nuevas. Entonces, a partir de ahí fueron generando sus propios contenidos viendo que era lo que le gustaba a la gente. Contenidos que dieron luz verde a gente como Gendy Tartakovsky, el creador del laboratorio de Dexter, que después le permitieron hacer otro show e hizo Samurai Jack. Capo. Y después, si no se había forrado en Gita, lo contrata Luca Film en pleno revival de las precuelas de Star Wars con Clone Wars. Exactamente. Eran tandas de un minuto y medio, de los cuales tenías un minuto de intro y outro y 30 segundos en el medio de historia. Brisante. Este... Entonces, lo que empieza a ser Cartoon también con todas estas cuestiones de empezar a tener como sus propios materiales y sus propios personajes reconocibles, lo que empieza a generar es la idea de la marca y la idea del lugar donde los Cartoon se encuentran. Como la gran... Como el moto, como el leitmotiv del canal. Entonces, ¿qué es lo que empiezan a hacer? Empiezan a generar un montón de separadores entre los diferentes programas que daban como fuerza y peso y reivindicación a los dibujitos que estaban mostrando. ¿Y cómo eran estos separadores? Como los que estamos viendo ahí de fondo, en el cual se mezclan dibujitos de diferentes programas y conviven en un mundo en donde, nada, todos están como de la mano y todos tienen el logo de Cartoon puesto, ¿sí? Por ejemplo, ahí la presentación de Batman Animated Series con el logo de Cartoon. ¡Ay, Capitán Planeta! ¡Capitán Planeta! ¡Lo más! ¡La ecología en los sudamericanos! ¡Sí! ¡Totalmente! ¡Y al sudamericano démosle el poder del amor! ¡Sí! ¡Y el poder de reciclar desecho tóxico que les mandamos! ¡Uy! ¡Este dibujito estaba re bueno! Bueno, porque no era el cavernícola superheróico. Era medio como posapocalíptico. Estaban esos Mickey Mocos espaciales. Sí. Mutantes. Nunca me acuerdo el nombre. Pero sí, esto de... Este es el Conan medieval y el fantástico. ¡Sí! ¡Uy, sí! ¡Sí! ¡No! ¿Estos son los Wildcats? ¡No! Sí. Es Swatcat. No, Wildcat es el cómic de... Es Swatcats. Que tiene esto de, como decía Linu, de meter en el dibujito... Tomas del dibujito como parte de separadores o micropublicidades. En donde no era simplemente el... ¡Uy! Lo que se viene en el próximo capítulo del Fantasma del Espacio. Lo que se viene en el próximo capítulo de Tal. No. Incluso ya eso después lo enema a la enésima potencia con... Sus propios dibujitos. En donde animaban cosas especiales para los separadores. Sí. Entonces, por eso, antes estábamos viendo que entraba Coraje, el perro valiente, a la casa de los padres. Sí, de Coraje. Te va a matar. Augusto te va a matar. ¿Por qué? Era Coraje, el perro cobarde. ¿Y yo qué dije? ¿Coraje? ¿El perro valiente? El perro valiente. Bueno, me equivoqué. Eh... Perdón. Pido disculpas. Todavía no soy perfecto. Todavía no soy perfecto. Eh... Entraba... Entraba Coraje y venía este monstruo que era el logo de Cartoon Network y Coraje se iba transformando en todas las otras propiedades que en ese momento tenía Cartoon. Sí. Como Wacky Race, como Wacky Poyito, como Johnny Bravo, las chicas superpoderosas, etc. Y eso fue, pero brutal. Eh... Meterte publicidad de tus propias marcas. Es que... Cosa que Nickelodeon nunca lo pudo lograr. Eh... No, Nickelodeon fue como mucho... O sea, Nickelodeon tenía mucha más fuerza en lo que era el contenido de dibujos. Me parece que el nivel de las creaciones de Nickelodeon por momentos son muy superiores a las de Cartoon Network. Pero Cartoon Network se logró imponer como marca. Y eso creo que es lo que lo hizo destacar. Sí. Eh... Si nosotros vemos la cronología de los programas que va sacando Cartoon. Cartoon tiene pocos aciertos post-90s. Eh... Después de esto que hablamos nosotros y que en sí los podemos contar con los dedos de una mano. Eh... Después lo que más se valió, por ejemplo, lo que más le vale hoy en día a Cartoon Network en América Latina. Es... Eh... Hora de Aventura, un show más y Gumball. ¡Claro! ¡Claro! Eso es todo lo que tiene Cartoon como para ofrecer. Y Hora de Aventura y un show más que ya hace tiempo. Terminaron. Terminaron. Entonces es como que... Eh... Nickelodeon tiene por... Digo, y lo comparo con Nickelodeon porque es como el otro grande de la animación internacional y localmente. Eh... Nickelodeon logró, como en ese sentido, poder generar una continuidad mayor con buenos contenidos. Eh... Desde... Desde... A ver... Es cuestionable si a uno gusta o no. Pero... La razón por la cual... Eh... Bob Esponja está desde hace más de 21 años. No es casual. No es porque... Ah, ok. Porque nadie lo quiere comprar. No. Sigue estando vigente en los niños. Sigue apelando al público. Eh... Pero Cartoon Network tiene a Alexis Moyano. Sí, y ahora fracasitos. Eh... Este... Eso... Eso... Vuelve a lo que veníamos diciendo. No. Imagínanselo como creación de personaje. Cartoon Network y Nickelodeon son dos personajes distintos. Bueno. El jugador que estaba jugando con Nickelodeon le puso todos los puntos de desarrollo de personaje en desarrollo de contenido. Claro. Y el jugador de Cartoon Network le puso todos los puntos en carisma y marketing. Tal cual. Le pegó algunos puntitos ahí que tenía de rezago en los noventas con estos... Con los grandes caballitos de Troya que tuvo. Pero... Acá. Vendió... Puso marca. Cartoon Network se impuso como marca. O sea, hablar de Cartoon Network es como hablar de McDonald's. Es como hablar de Nike. Nike es ese nivel de marca. Claro. Es ese nivel de apelación al consumidor. En este caso, a los niños que ven el programa. Eh... Si bien tiene sus lados más rupturistas, entre comillas, dentro de lo que podríamos llamar rupturista en Cartoon Network. Que es Adult Swim. Que es pensado para adultos. Adult Swim no está pensado para cualquier tipo de adultos tampoco. Adult Swim está pensado para el adulto que se crió viendo Cartoon Network. Sí. Si vos le mostrás a Adult Swim a un adulto que no vio Cartoon Network durante su infancia. No le va a apelar en lo más mínimo. No está preparado para alguien que no vio dibujitos animados. Eh... Parte... De hecho, incluso tiene programas actuados y con personas. Pero esos programas tampoco apelan a la actuación de una, no sé, una novela de polka, por ejemplo. Y que puede agarrar a cualquier público. Sino que... Maneja los códigos del dibujo animado, claro. Fijate lo que son los grandes caballitos de Troya. Los grandes caballos de batalla que tuvo Cartoon. Son todos de la época dorada de los 90 de Cartoon. Sí. Que es de la época de su creación, aparte. De su creación. De Johnny Bravo, Laboratorio Dexter, Boca y Poyito, la chica superpodrosa. Decime qué gran dibujito salió de la factoría propia y no que Cartoon compró los derechos y los remitió en Latinoamérica, ¿no? De la factoría propia de Cartoon, qué dibujitos salieron en los 2000 o en el 2010. No tenés grandes nombres salvo, ¿entendés? Como dijiste, sí, Hora de Aventura, bueno. Hora de Aventura que en sí ese fue como... Si no la pegás con Hora de Aventura, retirate la animación, ¿no? Bueno, de hecho, ese fue el gran error de Nickelodeon, por ejemplo, decirle que no a Hora de Aventura. Tipo, Hora de Aventura se había planteado como un programa para Nickelodeon. Nickelodeon dijo que no, lo llevaron a Cartoon y Cartoon dijo, vengase para acá y explotó. Es que si te lo pones a pensar y entendés las identidades, el genoma de Cartoon y de Nickelodeon, como grande Boca River, Gancia Fernet o McDonald's y Barger, Hora de Aventura tenés que hacer un esfuerzo para atarlo a Cartoon. Es un dibujito que uno lo ve y dice Nickelodeon. Es esa cuestión muy inherente de Nickelodeon. Rubrax, ¿de dónde sale Rubrax, Linu? Nickelodeon. René Stimpy, ¿de dónde sale? También, Nickelodeon. Hora de Aventura, ¡Nickelodeon! Y tipo, no, 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 es rápido, no. Es Cartoon. Es Cartoon. Hay cierta cuestión incluso visual en la que, no sé cómo explicarlo, pero... Acá pames... Tres Hermanos Osos y Steven Universe. Sí, 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 son reconocibles, pero convengamos que no tienen el impacto... Steven Universe de poco se empezó a ganar su lugar, pero fue como... Creo que el paralelismo en Steven Universe en Nickelodeon podríamos hablar de lo que fue la leyenda de Korra, como gran hito televisivo. Todo Avatar. Todo Avatar. Todo Avatar. La leyenda de Korra es mucho más adulto, sí. Claro. Claro. Pero sí, esta cuestión de hablar de las nuevas sensibilidades en dibujos animados está, sí, en Steven Universe, en... Corra. Correcto. Pero sí, digamos, creo que como que se retroalimentan constantemente estos dos canales, más allá de ser grandes creadores. Y a lo que a nosotros nos llegó, a ver, para que lo pensemos de una forma, podríamos decir que Cartoon Network hizo a la televisión estadounidense lo que acá nacionalmente hizo Magic Kids en algún punto, que es esta cuestión de meter en un público que no estaba para nada acostumbrado a ver animación de Japón. Anime, básicamente. Cartoon Network es quien mete en Estados Unidos a Sailor Moon, a Dragon Ball, a... Supercampeones. 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 Supercampeones no sé si lo transmitieron, pero transmitieron seguro Cabo de Vivo. Cabo de Vivo, Guerreras Mágicas. Eh... Sakura Carcaptor. Sarkuras, gracias. Sakura sí nos llegó a nosotros por Cartoon Network. El resto nos llegó por Magic Kids, acá a nivel local. Eh... Con lo cual, nada, es esta cuestión de pensar, bueno, cómo este canal no solo empezó a producir en los noventas, sino también empezó a poner en la televisión algo que no estaba, porque en ningún canal de Estados Unidos de animación había anime. Y dijo, bueno, a ver qué onda con esto, a ver si pega. Y, tipo, salió con Dragon Ball y Sailor Moon. Hoy en día todo el mundo conoce Dragon Ball y Sailor Moon. Es una... es básico, como anime 101. Este... Y con todos los tijereteos que le metió la... Totalmente. Decirle quizás censura es un toque fuerte, pero fue censura al fin y al cabo. Eh... Yankee a los productos orientales. Totalmente. O sea, el Dragon Ball que vimos nosotros no es el mismo Dragon Ball que vieron ellos. Claro. Eh... Cuando se empezó a poner posta la... la empresa de los doblajes, no pasaban por Estados Unidos. Originalmente, en México doblaban las cosas que en Estados Unidos estaban en inglés. Cuando se empezó a poner las pilas y se notaron estas diferencias, el doblaje para Latinoamérica iba directamente a México. Por ende, nosotros veíamos cosas que los Yankees no vieron. Bueno... Dragon Ball... Particularmente, los anime doblado al inglés carecen de alma completamente. Exactamente. El doblaje es muy malo. Se la gastaron todas con Robotech. Sí. No, no, no. Pero se nota que no tiene una cultura del doblaje. Te llaman actores grandes, actores y actrices de renombre a que doblen. Y tijeretean el coso. Sí, más allá del recorte que hacen del contenido. Pero, a ver, también tener en cuenta que Cartoon Network compró los derechos de Pokémon. Y ahí también la pegó un montón. La máquina de emitir plata. La máquina de emitir billetes, que es Pokémon, obviamente. Es el Magic de los dibujitos. Sí, completamente. Completamente. Y ahora de los videojuegos también. Claro. Bueno, acá están diciendo... Pam Pam está diciendo lo de reciclar Ben 10. Es que sí. Ben 10 es otro. Y después, había uno de ese momento de los 2000. De unos pibes que manejaban un auto que se transformaba en un robot. Que fue creado ahí a la par con Ben 10. Y me parecía mucho más interesante esa que Ben 10. Y, bueno, nada. Ben 10 tuvo más... Ben 10. Por alguna razón. Es como los Power Rangers. Power Rangers. Sí. Que ya no sé cuántas temporadas van de Power Rangers. Habría que hacer un programa entero sobre Power Rangers. Porque tiene cosas que son geniales. Y tiene cosas que decís, basta, hijos de su madre. No, no, no. Pero bueno, no. No es animación Power Rangers. No es animación, por ahora, que sepamos. Yes. Ya vendrá la versión animada de Power Rangers. Cuando todo el mundo se olvide de Power Rangers, volverá. Pero sí, básicamente queríamos hablar un poco de esto. De Cartoon Network y la idea del canal como marca. Y las creaciones. Básicamente también hablamos un poco de Nickelodeon en esta comparación. Y pensar un poco de la pica o la rivalidad que puede haber entre uno y otro. Y como dos canales que empezaron a crear contenido propio directamente. Hoy en día cualquiera de nuestra edad y de nuestra edad para abajo. Lo tiene súper metido en los huesos. Cartoon Network y Nickelodeon como dos titanes de la animación. Pero como siempre, pensarlo desde un punto más crítico y un punto de vista mucho más amplio. Que decir, eh, a mí me gusta y chau. Sino entender por qué nos gusta lo que nos gusta y por qué la animación fue tan relevante en nuestras vidas. Creo que sí. Hay que hacer una diferencia bastante corta. Cartoon estuvo, las producciones de Cartoon estaban diseñadas para que nos gusten. Porque como dijo Lino, estaba este segmento que era en realidad un testeo. Nos usaban a nosotros de testeo. Les servía a ellos porque les pagaban dos mangos a los animadores. Porque era, mirá, si vos me haces un corto de 5 minutos, 10 minutos, yo te lo pongo en rotación. Te lo ve medio planeta. Y si te haces bueno, bueno, después vemos el contrato. Entonces a Cartoon le servía por todos lados. Porque pagaba poco por un producto que si estaba malo no perdían nada. Y si estaba bueno ya tenían un pie adentro. Ya tenían el piloto aceptado. Ya tenían el piloto aceptado. Sabía que vendía. Tenían contacto con el creador. Entonces era más fácil sentarte a cerrar números. En contraposición a Nickelodeon, que el modelo de negocio de Nickelodeon fue creen contenido nuevo. Entonces sí, Cartoon tuvo mucho de marketing, digámosle. Si le queremos poner marketing como peyorativo, digámosle. Pero sin embargo Cartoon nos dio Adult Swing. Y por Adult Swing tenemos cosas como Archer. Tenemos cosas como Bojack Horseman. Tenemos cosas como Ricky Morty. Que si no hubiese existido en su momento, hoy no existía. Hoy en día el revival de la animación para adultos no existiría. Sí, sí. Nos hubiésemos quedado con la animación para adultos de Oriente, digámosle, ¿no? Claro, 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 claro. No existiría animación para adultos de... Animación para adultos masiva, ¿no? Que ya ahí estamos viendo con Linu de hacer una cuestión de animaciones para adultos, pero masiva en esto de tipo de paso temporadas y no es un cortometraje o largometraje animado para adultos. Totalmente, totalmente. Así que bueno, eso fue la excusa del día de hoy, hablar un poco de Cartoon Network y hablar un poco de un canal que nos ha nutrido mucho como espectadores y como fanáticos de la animación, como lo somos acá nosotros dos por lo menos. Y espero que ustedes que nos están viendo, imagino que también. Eso ha sido el programa de hoy de Animiercoles acerca de Cartoon Network y la explosión de las creaciones. Eso, 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 eso ha sido todo, amigos. Así que bueno, Fran, ¿dónde nos pueden encontrar en redes? Como siempre, nos pueden encontrar como Geekout R en todas las redes al por mayor de consumo digital, ya sea Facebook, Instagram, Telegram, Discord, Twitch, YouTube, Twitter, OnlyFans, todo. Nos pueden encontrar en todos lados, en Google Terra, estamos en Waze, no importa. En el chat de WorldSynectives. Sí, también, y en 4chan, seguro que también tenemos un canal dedicado en 4chan. Estamos en todos lados, tanto vamos desde el infierno hasta antes del cielo. Recuerden también que el espacio Geekout nuevamente por previa anotarse y corroborando, mal dicho, previa anotarse y confirmando el lugar, abierto o no las puertas para poder jugar juegos de mesa, con, a partir de la semana que viene, esto es bastante fresquito, hay mesa de rol en vivo, los jueves, si no me equivoco. Vuelve el rol, creo que sí, no sabría eso. Creo que era de idea. No me acuerdo, pero vuelve el de 20 a partir de mañana. Así que bueno, nada, eso, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales y lo pueden seguir a Linu acá con alguno de los compañeros en el crimen que han estado aportando en este chat con Hasta Mañana. Exactamente, ahora mañana. No, nunca lo voy a aportar, vamos. Ya va a salir, ya va a salir. Tienen que cambiar el nombre del programa, tienen que cambiar el nombre del programa. No va a pasar, Fran. Sí, sí, ahora mañana. Ahora mañana. En Instagram y ahí se enteran, mañana hay programa también en Twitch, en conoguel.experien, y si no, no busca directamente en Ahora Mañana en Instagram. Ahora Mañana, no hasta mañana. Nosotros dos nos vamos a encontrar el viernes de vuelta. Con Agus. Con Agus. Vuelve la democracia de temas. Parece que mañana sale una nueva votación acerca de qué tema vamos a hablar. Correctamente. Sí, sí, sí. Seguimos con una nueva votación en Instagram, así que esténse atentos ahí, que van a poder elegir qué tema hablamos el viernes. Tenemos novedades. El lunes. Novedades sorpresas. Novedades sorpresas para el programa del viernes, así que bueno. Eso, sorpresas. Chan, chan. Juan José Misterio. ¿Cuáles? Juan José. Si quieres saber cuál es la sorpresa, vengan. Venganos. El viernes. El viernes, a partir de las 10 de la noche. 10 de la noche, 10 menos 5, ya estamos dando vueltas. Sí, ya estamos spameando el behind the scenes, así que bueno. Lino, hace el cierre. Nos veremos entonces la semana que viene en otro Animiercoles y hasta entonces manténganse animados. Chau, chau. Cuídense. Adiós. Cuídense. 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 Gracias por ver el video.